... Hay tres minerales importantísimos en el mundo que es el litio y el cobre que tiene que ver con la producción de energías limpias que es la manera de combatir el calentamiento global que es una de las mayores preocupaciones que tiene la humanidad y otra es el potasio que sirve para alimentar una población en el mundo que va creciendo, vamos a llegar pronto a los 7.000 millones donde la gente vive más tiempo y donde aparte en el mundo hay mayor ascensión social, o sea gente que requiere más alimentos y el potasio viene a ser un mineral fundamental y nosotros tenemos una de las reservas más importantes del mundo está entre las tres o cuatro primeras reservas del mundo con lo cual las probabilidades son altísimas por alimento demostrado es un proceso complejo que hay que llevar adelante, nosotros tenemos fechas fijadas para cada uno de los pasos que vamos a ir realizando así que viene ahora una etapa que nosotros pasamos más información, las empresas después van a manifestar quién tiene un interés ya concreto y ya se le da otra información y ya empieza a haber algún tipo de vinculación pero nosotros esperamos que a principios del año que viene podamos estar concretando y finalizando con este proceso primero hay empresas canadienses que tienen una de las mayores explotaciones de potasio del mundo empresas americanas, empresas alemanas y después hay empresas que es difícil determinar de qué país somos porque son empresas globales, así que y algunas que no están vinculadas al tema del potasio pero quieren asociarse con empresas vinculadas al tema del potasio porque ven esto que acabo de manifestar recién que el potasio es uno de los elementos fundamentales para alimentar a las generaciones futuras porque las tierras se van agotando también y necesitan estos minerales